saludos amigos de tecna wiki el día de hoy vamos a cambiar lo que es un protector templado en un equipo poco x3 nfc cambiarlo no vamos a instalarlo este equipo cuando viene de fábrica viene con una lámina transparente pegada en la pantalla pero no confío porque es una lámina plástica que no protege para nada así que la voy a retirar solamente protege de arañazos pero no protege por golpes o algo por el estilo lo correcto sería limpiar toda el área con un pañito húmedo que es el número 1 y un pañito seco que es el número 2 pero como acabo de quitar la lámina como acabo de quitar la lámina no voy a limpiarlo ya que el área de por sí está limpia porque la lámina lo mantuvo así yo voy a encender la pantalla y voy a colocar esta lámina templada justo donde se ve el área utilizable de la pantalla esta lámina templada que estoy utilizando no viene directamente para este equipo vamos a ver ahí se va viendo ahí se va viendo cómo va avanzando solamente con dejarlo caer esta lámina no pertenece al poco x3 nfc esta lámina pertenece a lo que es un equipo huawei y 9 prime bien así que si en su país no encuentran la lámina del poco x3 nfc les puede servir perfectamente lo que es la lámina de huawei y 9 prime y como pueden ver ha quedado perfectamente y bueno porque no ya que la tengo en mano porque no tomar un pedazo de lo que es la lámina que le acabo de quitar de enfrente para colocarla en lo que es el sensor de la cámara porque es que el sensor de la cámara del poco es realmente muy muy sensible y quedaría fácil de que se raye así que voy a ajustar un poquito la lámina que quité para que me ajuste a donde va el espacio del lente de manera un poco rudimentaria pero me funcionará bien lo que yo necesito es que me proteja de lluvia de paso recorte un trocito de la lámina que quita del frente y lo puse en esta parte de aquí atrás no molesta y sé que la cámara funciona perfectamente eso me va a ayudar un poco a evitar que se me raye la cámara ya que está muy muy expuesta en este equipo como pueden ver así que ya saben amigos si les sirvió el vídeo de algo no olviden suscribirse dar me gusta y comentar muchas gracias